Hola Somos los Pitchy Boys, estás escuchando nuestro podcast presentado por Headquarter Automotive. Si estás buscando carro nuevo o de uso, visita Headquarter Toyota Palmetto y la 57 Avenida del North West o si no, visita HeadquarterToyota.com Señoras y señores, en Somos los Pitchy Boys, Pitchy Boys, Aldo y Servito. Bienvenidos, un saludo mi hermano, bienvenido, al fin, hola, que vuelta, que vuelta, que vuelta, oye, nosotros estuvimos en la cueva, aquí están ustedes ahora, en la cuevita, esto es una cuevita, hola caballero, concierto, ¿no? Concierto mañana, mañana viernes, en Flamingo, en Flamingo, dice que está vendido completo ya, está vendido, vinieron todos ya, vinieron hoy aquí porque son amigos nosotros, no vamos a promocionar nada. Vamos a janguear con ustedes porque somos socios, porque ya no hace falta. Mira, producción, si quiere quitar el flag porque el concierto está vendido completo, ¿sabes? No importa, pero es bueno ponerlo también para que se sienta así como que... Vinieron porque son socios nosotros, vinieron aquí a Muela, ¿cómo está todo? Todo chévere, hermano. ¿Cuándo llegaron a Miami? Ayer. ¿Ayer? Ayer andamos dando vueltas aquí. ¿En el pisteo? Sí, ayer. ¿Y qué tienen preparado mañana para el concierto? Sangre. ¿A qué vamos a disimularlo? Cuando dice sangre, ¿a qué te refieres, maestro? A justicia, Sere. ¿A justicia? Claro, hermano. Ok. A libertad también. Muy importante eso. Siempre, tú sabes que la libertad, siempre tiene que haber sangre para lograrla a veces. O sea, mañana las personas que van ahí tienen que prepararse a un espectáculo... No, mañana sí nos toca, Sere. ¿Tocaron? Mañana nos toca. Todo el mundo tiene su espacio y su momento. Mañana es de nosotros. Ahí es donde ustedes hablan. Exactamente. Ahí es donde ustedes... Nosotros no hacemos directas, ni nada. Nosotros hacemos trabajar, hacer la música que hacemos nosotros siempre, hace 20 años, 10 años, ¿verdad? Y nada, y exponerle a la gente... Y mañana eso se va a poner caliente ahí. Pues mañana hay gente haciendo directas del concierto de ustedes. Eso es una directa ya producida, ¿no? Bueno, ojalá que por lo menos le llegue a Díaz Canel. Exacto. Qué bueno, ¿eh? Bueno, ese tema está calentico, ese tema. Y nosotros aquí lanzamos un challenge. Nosotros lanzamos un challenge de que todo el mundo se grabe cantando Díaz Canel. Bueno, mañana lo vamos a cantar como si él estuviera ahí. Me gusta. Me gusta eso. Como si él estuviera ahí. Yo creo que voy a ir al concierto. Vamos a imaginarnos un performance así, tipo, un camión de bombero. Espérate, ¿no? En vez de agua, sangre. Ajá. Al busto de Martí de la plaza. Ok. Y ahí la vamos a estar lechando. ¿Duro? Ahí. Duro, duro. Te lo oíste, ¿no? Claro. Duro. Tarantino, ¿no? Lo oí Tarantino y pico, lo oí Tarantino y pico. Tenemos que ir mañana al concierto ese, men. Yo estaba diciéndole a los muchachos que yo mañana tengo que cuidar a mis niños, men. No puedo ir. Entonces me dijeron, lleva a los parios, ¿está bien? Son chiquiticos los, tienen dos años, tres años. Imagínate esos huichitos ahí. No, pero mañana es para pasarla bien. Más que todo, más que para hacer justicia, más que todo es para encontrarnos todos los hermanos que nos gusta esta música y que es bueno que todos hemos emigrado a este país y entonces ahí nos vamos a encontrar y a disfrutar de la música que siempre hay. ¿Hace cuánto no tocan en Miami? Hace como un año, ¿no? Hace como un año, sí. Han pasado muchas cosas en un año. El tema de IASCA no había salido, ¿verdad? La última vez que vinieron. No. No había salido. Es la primera vez que lo van a cantar en vivo. Sí, sí, sí. Pasa, pasa. Entra, entra siempre. No, no, espérate, quítale el lobo porque esa gente no está pagando patrocinio. No, nosotros aquí somos capitalistas full. Aquí hay que pagar. Todo aquí tiene que estar salido. Mira, toda la gente está pagando aquí. Silvio, el otro día te vi tirando como un freestyle ahí arriba, una pista que termina en el bocán. ¿Qué enganchado me di con eso? Lo estuve viendo en el carro como seis o siete veces. Fácil. Sí, eso son cosas que uno escribe y eso y son cosas que uno va grabando y escribiendo. Te quedo con flow, cabrón, eso. O sea, eso tienes que grabarlo. No lo he grabado, no lo he grabado. Prométeme que vas a grabarlo. Lábalo, lábalo. Sí, lo voy a grabar, lo voy a grabar. Está cabrón, pero está buenísimo. No, pero hay bastantes cosas. ¿Cómo tú sueltas esas cosas? Eso es como que a nosotros se nos ocurre un buen video y no lo hagamos. O sea, ¿cómo tú sueltas esas cosas así y no las grabas? ¿Esas cosas hay que grabarlas, brother? Yo a veces voy por la mañana a llevar a mi niña para la escuela y se me van ocurriendo cosas y las voy grabando en el teléfono, pero así en voz. Y cuando llego a la casa los voy anotando así y me salen a veces como quizás párrafos así rapeados y que no son para ninguna canción en específico y me los aprendo y los tiro así. Ah, por eso salen las cosas ustedes tan rápido y la gente se queda como, coño, esto. Sí, realmente nosotros hemos desarrollado algo con la escritura que es hacerlo todos los días. Ok. Escribe todos los días. Es como el guitarrista que practica todos los días la guitarra. Nosotros escribimos, yo escribo todos los días, eso es una necesidad que yo tengo. Ok. Cada día, algo tengo que escribir. Nosotros estuvimos en el disco último de ustedes ahora. Sí, un featuring. Tenemos un featuring ahí, para que la gente sepa, nosotros tenemos un featuring ahí en el disco. Lo más jodido de esto fue, yo estaba hablando con Ardo, yo estaba hablando con Ardo y Ardo me dice, no, mira, para hacer esto, ¿ustedes creen que Buda en nosotros, coño? Claro, Ardo, sería un honor para nosotros. Yo se lo comento a Marquito, pero yo había hecho la conexión contigo para esto, yo estaba emocionado con lo del tema, ¿no? Y este cabrón termina grabando más que yo. Yo el protagonista. Yo pongo la canción para escucharme, entonces sale Marquito hablando, Marquito hablando, Marquito hablando, y yo oigo nada más dos frases, y me quedo así y digo, no lo puedo creer. Estoy en un disco de Ardo y Sin Pinto. Para mí fue un palo, como quiera que sea, de estar ahí. Nosotros lo descargamos a ustedes desde que estamos en Cuba. No, mira, yo los conozco a ustedes. Aquí está mi primo, que ustedes lo conocieron, que fue el que lo recibió de abajo, Alain. Yo los conocí a ustedes por mi primo Alain, porque yo vine de Cuba en el año 2001, él viene después y él me trae todos los de ustedes. Y luego nos encontramos nosotros en Cuba, en el año 2008. Yo me acuerdo de ese día, como si fuera lo mismo. Estabas con Ardito. Con Chamaquito, con Ardito, pero muy niñito. Muy niñito, ahora es un animal. Ahora está grande. Bueno, jugamos Vázquez con él, sabemos lo grande que está. Ese día yo fui a pagar y él se me había pagado la cuenta. Sí, compadre. No, y te dije, te dije. Y nos tiramos una foto. Sí, y yo te dije ese día que gracias por lo que estabas haciendo por Cuba y los cubanos. Pero cuando aquello estabas todavía dentro de Cuba. Ajá. Pero ya conocía ya del trabajo tuyo, vea. Y entonces yo estoy sentado y te veo ahí con Ardito. Y oye, le dije a la muchacha, oye, lo que está comiendo él, tú sabes. Nada de porque uno tenga dinero ni nada, sino porque es una forma de darte las gracias, ¿no? Muchacho, y al Cuba para quedar con nada, eso sí que te pasa. No, si me dices después cuando se lo cueste en Tampa. Con el corazón del estomago. Él tenía que darse un abrazo medio mal. No, pero me dices después en Tampa, me dices después en Tampa. Si yo vengo a saber eso, le digo al niño, pide más. Pide más y mete más. Oye, el tema de misón ese está rico, el tema de ese. Ese tema lo hizo, la música la hizo un amigo mío que se llama Frida. Frida, que vive aquí en Miami. Y entonces en México le hice el video y otro hermano se le encarnó. Él es acero, hace música y bueno, lo adornó con toda esa música. O sea, está rico eso. O sea, tiene una carga ahí. Sí, vio hacer ahí. Y tiene un flow sabroso, y tiene un flow sabroso ahí también. Te fuiste ahí. Demostrate el range, como dicen los americanos. Sacaste el range. La raíz. Sí, sí, sí. No, te quedó muy bueno, te quedó muy bueno, ¿verdad? Gracias, muy bueno. Hay un video, hay un video que a nivel personal entre nosotros, cada vez que nosotros compartimos ese video, tú te cagas la risa, man. Entonces. Ya sé cuál es. Yo quiero compartir esto con el público, yo quiero con el público también, porque nosotros nos mandamos bien esas cosas y conversamos. Y esto es un video de, está cantando un artista de los nuestros, y hay unas personas bailando. Y este es el video favorito de Bardo, cada vez que nosotros lo ponemos. No, 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 no. los que están bailando siempre tú cada vez que te mande un video tú te encarnas uno diferente sí porque vas descubriendo porque son tremendos son muchos seres son un piquete que hay que detallar a cada uno exacto pero siempre cuando tú lo ves muchas veces siempre vas descubriendo un personaje nuevo entonces eso que se aborota deberíamos hacerlo el sábado del concierto un círculo ahí para otro mundo con misón para que los dos para que se cierre oye la gente se pensará de que hablan Ardo y si pido con los pitch y eso por privado hablarán de la libertad de Cuba no hablamos de la libertad de Cuba y eso también pero hablamos de por ejemplo de que Ardo nos dijo una cosa una vez que nosotros nunca habíamos pensado y yo estoy seguro que todos los que están viendo se van a sentir identificados la señora que sale en Tommy Erick es Doña Delicia es Doña Delicia si la empata si la lo viste Doña Delicia y la y la vida que sale en Tommy Erick claro que nada más se le ven las piernas cuando tú la empatas son es la misma persona es la misma persona lo que es un tiempo viviendo en Cuba y otro tiempo en otro lado esa es la de Tommy Erick ese es el tipo de cosas que nosotros hablamos oye el tema Díaz Canel Díazca ese tema tú crees que él ha escuchado eso hacer eso mismo le voy a decir tú crees yo creo que eso debe haber llegado eso se está yendo viral y esa gente lo ve en todo bueno yo cuando cuando ese tema salió yo estuve en Cuba y en Cuba todo el mundo lo tenía todo el mundo lo tenía todo el mundo no es como otras otras canciones que a veces tú vas por la calle y te encuentras en las casas pero si todo el mundo me decía ay loco se pusieron de madre viste lo que le pasó a Pedrito el paquetero ese le estaba preguntando por ustedes viste como lo guardaron lo guardaron lo recogieron pero si eso es a todo el mundo a todos los periodistas independientes supongo que le pasa eso pero sabes estaban preguntando tal vez si también un poco eso pero pero creo que aunque no estuviese preguntando por mi igual lo ven con la cámara si lo ven con la cámara y ya enseguida piensan cualquier cosa tú viste el concierto que fue el diazca de December viste el pasillo que estaba tirando ese pasillo se había marcado de mal el caballito mal hay que hablar verdad nosotros le hicimos una edición porque obviamente él estaba bailando un tema de December estaba bailando bailando valga la redundancia y nosotros dijimos bueno que culo hubiera sido que el ingeniero sonido del teatro Carlos Mar hubiera cambiado el tema y hubiera sonado así entonces aunque tú no lo creas es un montaje que sí lo que es un montaje pero las señoras esas que están ahí que eso fue esa imagen nos la robamos de una convención de maestro esa vieja la está interrogando a todas seguro ¿por qué están diciendo ustedes que ya caeran sin gajo? a todos los hijos a todo el mundo ¿entiendes? oye tú saliste en el noticiero de la televisión cubana ¿qué se siente que se siente que te dé publicidad al gobierno? es decir cobertura en televisión nacional bueno yo no no me siento especial por eso porque sé que ellos lo han hecho con muchas personas así que no me lo tomo personal están cuidando su negocio simplemente es un negocio ¿verdad? lo dices en la canción de Diaco nosotros no estamos luchando contra un gobierno sino contra una mafia ¿verdad? ese es su negocio ellos van a defender eso siempre a capa de paz y si alguien los perturba pues van a hablar de ellos mal y van a calumniarlos y van a hacer de todo lo posible por hundirte otras veces le sale mal porque a lo mejor tú queriendo hundir me estás poniendo ahí y la gente está entonces cuando empezaron cuando empezaron a poner eso en el noticiero en Cuba una pila de chamacos que estaban como desconectados empezaron a conectarse más y a escribir y a seguir y a informarse ¿saben qué? sí, sí, una pila de gente yo creo que esa gente lo que hicieron fue como a darnos promo exacto esa gente dijeron mira estos son los que están hablando contra nosotros entonces todos los que están adentro contra revolucionarios como nosotros se sintieron identificados nosotros nos escriben muchos chamacos de allá o sea muchos chamacos de allá y nos escriben y nos ven así como tú sabes de cierta manera coño gracias a ustedes por soltar la voz porque ustedes son la voz de nosotros ustedes son los que se atreven a decir obviamente lo que muchos no se atreven y yo me imagino que por eso también fue que les empezaron a escribir ustedes y que fue este boom porque los ven como diciendo coño esta gente son la voz esta gente están diciéndolo y diciendo por nosotros es que cuando tú haces las cosas mal con un con un propósito de maldad las cosas nunca te salen bien a hacer ¿cómo vas a querer echarle mierda a alguien que simplemente está haciendo por su gente que no porque yo realmente yo vivo en este país y tú sabes cuando uno llega aquí uno puede decir mira chirrín chirrán ya yo estoy del lado de acá voy a hacer mi vida en un final las canciones que más se escuchan de nosotros no son de azca ni nada de eso me entiendes las que más reproducción es república dominicana son una sensación total tú estuviste por allá vendido todo el fin de semana pero lo que te quiero decir es que cuando tú tratas de hacerle mal a alguien siempre el mal se te vira nunca te va a salir bien ellos pueden decir de mí lo que quieran cada cual con su conciencia pero sí salí por el noticiero aunque sí ya que te sacaron el noticiero deberían dejarnos hacer un concierto por allá eso mismo les iba a preguntar si tienen la oportunidad vamos a ver que esto es un mundo que no es el mundo que tenemos ahora mismo cuál sería el sueño de ustedes como agrupación dentro de Cuba cuál sería la plaza donde les gustaría a ustedes meter un concierto para la gente cantando todo cantándolo a ustedes con libertad lo que ustedes quieren cantar yo quisiera cantar en 26 ahí por en la avenida donde yo crecí por tu barrio cerrar el bloque cerrar todo eso ahí y amar ahí ojalá bueno es un día fácil ¿qué tú sientes cuando tú llegas por ejemplo a Colombia a República Dominicana o a tantos países que tú llegas la pregunta para los dos por supuesto que ustedes llegan y ven el pueblo entero un público grandísimo ¿no te da a veces cierta nostalgia de decir coño yo quisiera hacer esto en Cuba si yo pudiese hacer esto con mis hermanos o sea como que no no te dejan porque no es el caso que no eres sino que no te dejan ser profeta en tu tierra que miles de gente van a verte a los conciertos y en tu país no puedes hacernos así así es mi hermano imagínate tú es como que algo que nosotros empezamos haciendo para para tu gente para tu barrio terminó alcanzando un poco más y entonces hay canciones por ejemplo que hablan de la de nosotros que hablan de la realidad de Cuba más sin embargo hay otras personas que viven en España que la cantan y la porque el sentimiento de ella está allá y no sé de qué manera mi hermano yo te puedo decir que es un sentimiento bonito llegar a otro país lejos de tu casa porque yo soy de de Cuba no veo ahí 26 zoológicos la parada es minimal la curva rumbo vía azul pero lo tienes completo el mapa en la mente cerrar los ojos abrirlo y estar así frente a no sé cuántas mil personas cantando y cantando lo que yo estoy cantando o sea pues como esto es verdad o está pasando y no sé cómo explicarte eso es creo que ya después que yo pasé eso yo siento que mi música tiene valor claro que sí que vale eso eso me da el resultado a mí de lo que he tratado de hacer todo este tiempo por lo menos a mí a nosotros nos pasa también a veces que vamos a otros países a trabajar y eso y decir coño de madre que nosotros no podamos ir a nuestro país a hacer las cosas a hacer nuestro país coño para nuestra gente es cabrón es frustrante mucha gente nos dice ustedes no quieren cantarla aquí vengan para acá a echarla y yo les voy a hacer tú no quieres ser realista que vas a echar como voy a cantar a cantar en donde sí nosotros tenemos nosotros tenemos acá nosotros tenemos acá una foto tú me has preguntado 20 mil veces qué cosa es la foto ya vinieron se las puedo enseñar pueden ver la foto incluso es el último día de este programa de la segunda temporada entonces dijimos que hoy íbamos a decir a la gente que tenía la foto entonces vamos a permitir que ustedes narren y le digan a la gente qué es la foto ok mira la mai como está gritando por acá porque la mai sabe lo que tiene la foto yo se las voy a enseñar primero para que asimilen cómo la van a narrar cómo la van a narrar después voy a hacer una pregunta y después ustedes dicen la foto ah la pregunta es ¿quieren ver la foto? yo sí quiero ver la foto ¿tú qué la quieres ver? en principio al menos al menos con el principio están lavando a la vez que lavando la vez así por ahora yo voy a ser sincero yo más que por mí la quiero ver por algunas personas que yo conozco que me dijeron yo le digo voy para el picho medio serio por favor mira eso de la foto trae aquí a la gente loca desde hace tiempo yo creo que ya es hora ya es hora de revelar lo que es la foto la foto no se va a enseñar se va ¿cómo le vas a hacer eso a la gente? Aldo va a decidir si se enseña o no se enseña se van a narrar Aldo Aldo entre los dos entre los dos si Silvito ok si Silvito no quiere enseñarle y tú se la quiere enseñar no se enseña ok porque esto es una democracia ok señores no puede ser dictado depende de ustedes dos si le enseñamos la foto o no al público ok yo voy a agarrar la foto ahora acá hacer esta foto o sea y es real la paz es que es real y es real es real a ver dame verla dame verla por última vez porque ya no va a ser más nuestros secretos ya no va a ser más un secreto que hermosa que linda me que linda foto me a ver no se me la quiero mucho en la jafa de Aldo se va a ver si tiene la jafa puesta se va a ver la foto y tienes que quitarte los lentes aquí tenemos un misterio le pueden tirar y se amplía acuérdate que está la quinta mejor policía del mundo en Cuba ellos pueden meter una tecnología de tirar y ampliar y darse cuenta ¿están listos? ahí va yo quiero que ustedes cojan la cara de silpito ahí para el concierto en Cuba debería ser la imagen de promoción ¿qué tú crees? no si no pero eso eso está muy fuerte a hacer para el grama eso está demasiado no si eso sale sin querer publicado ahí ¿tú te imaginas que se la va en una imprenta? una talla así hace tiempo alguien puso una talla en el grama ahí media rara ¿tú crees que deberíamos hackear como en ese entonces esa persona ya más nadie ha sabido se te van a tirar la seguridad por la foto de esa aquí ¿de verdad? ¿tú crees? cuidado muchacho ya ahí te dejó una pista ahora mismo deben estar vueltos locos ellos están viendo hasta ahora o sea nunca nadie había narrado la foto o sea bueno solo lo que le decíamos los invitados tú te puedes la puedes ver te puedes impresionar pero nunca puedes narrar ustedes van a cerrar la temporada y son ya invitados de lujo son los únicos que pueden narrar si quieren lo que han visto en la foto pero todavía pero todavía o sea ustedes tienen ese privilegio yo no quiero narrar nada ¿cuál es la narración? esto no es cuenta cuento ni nada fíjense si la foto está fuerte fíjense si la foto usted tiene una narración tiene un nombre a mí no me voy a dar oye caballero ¿qué es lo primero que ustedes hacen cuando llegan a Miami y qué hay aquí en Miami que entampa de pronto no pueden encontrar bueno tenemos amistad primero que que están aquí que no que no están allá el Palacio de los Jugos también le gusta le gusta el Palacio de los Jugos siempre cada rato vamos ¿verdad Lili? sí cada rato no vamos pero tú sabes que el tío de mi esposa que vive en California cuando viene para acá en cuanto a ella lo primero que me dice lléjame para el Palacio de los Jugos o sea del avión no sé por qué el Palacio de los Jugos parece que nosotros somos nosotros nos gusta la comida cubana pero nosotros sí somos enfermos hermano la jamas cubanas con gritos y la croqueta nunca le has metido un tema a la yo hago cualquier cosa por la empanada hermano yo una vez cambié una horra por 50 pesos ¿cómo fue? a cambio una horra por 50 pesos pudimos hacer la persona que me regaló la horra caballo no sé ni qué no me acuerdo pero gracias y discúlpame llegamos con un hambre esa por la mañana carretera tirada a dormir en la carretera donde el camera así un hambre camera y yo ahí cuando me revisé no tenía ni un peso y llegué al carrito ahí de tulipán ahí y le entré con la gorra y le dije 50 pesos de pudín y te la echaste aquí a los canguros te la echaste aquí a los cangurón lo que iba a abrir para allá atiéndeme pues poco más 20 ah pero ¿por qué tú bajaste eso Silvio? ¿ya compraste refresco? no agua en la pila hacerle 15 pesos de pudín nada más para comerte eso de Cuba pudín de Cuba estamos hablando eso no fue eso es borroso no eso no los de quijaje más eso a masticar ahí tiempo los productores están cagados en la risa cuando estábamos cuando estábamos en Tampa nos hiciste un cuento que ese cuento me encantó me gustaría que lo compartiera con la gente la gente que se metieron en el campo a hacerle el concierto de hazle el cuento eso a la gente pero eso es un cuento viejo allá que dicen que uno va a giro que fue un grupo de rock allá con el respeto a todos mis hermanos frikis fue un grupo de rock allá a tocar para un campo y ya eran hasta de la mañana los guajiros que estaban alcoholizados allá y aquella gente lo que estaban tocando era y fue para allá un guajiro con una mocha en la mano y le puso la mocha arriba del piano y le dijo tocame la cucaracha y coléame y miró a todo el mundo y dijo tres, dos la cucaracha que es lo más loco que le ha pasado que es lo más loco que le ha pasado a usted en un concierto que la estás echando ahí y te dice no, acere, mirá esta talla acere, yo una vez estaba cantando mi serie humana que es una canción súper seria y yo recuerdo que había una muchacha que ya estaba bailando con esa canción como si como si yo estuviese cantando no sé meneata hasta el fin yo de una talla súper seria y ahí un mensaje una talla sí, ahí y de momento todo el mundo mirando a esa muchacha porque ella estaba bailando así pero súper sexy así en la pareja y ya el mundo hermano no tenía nada que ver lo que estaba pasando ella estaba oyendo pobre diablo ella tenía puesto un autífono que tenía conectado a otra talla no le dijiste nada o sea tú no paraste no que voy a enseñar yo seguí con mi con mi película le dijiste mima tú estás por un concierto de salsa ahora mismo si no ella al final lo entendió y se fue por otro lado se piró o sea te dejó terminar la canción y a ti si tienes alguna anécdota así que te acuerdes además de la ucaracha además de no, 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 no en el canal siempre pasan una pelepasa imagínate los fanáticos de ustedes son bien fieles son gente que los sigue ustedes porque yo me he dado cuenta en las redes sociales conozco mucha gente que han estado en conciertos ustedes me han dicho yo nunca he visto yo conozco un promotor que una vez tuvo un concierto y me dijo yo nunca he visto unos fanáticos tan leales como los de como los de la aldea o sea me dijeron esa gente tienen fanáticos de verdad que no van ahí ni por moda ni por esto ni porque van jevito o sea esa gente van ahí de verdad que van como si fueran una iglesia o sea a escuchar lo que la gente muchas veces se identifica con las canciones y y las canciones de nosotros hablan de de postura y actitud en la vida un poco para sobrevivir mejor en el mundo sin tantos golpes es lo que tratamos de enseñar y entonces eso la gente a muchos hermanos le ha ayudado han encontrado camino a través de canciones nosotros y y bueno yo creo que que eso lo hace hace la lealtad que que ellos tienen como el mismo camino que nosotros nosotros no tenemos fan nosotros tenemos hermanos exacto esa es la otra exacto por eso te digo gente que de verdad lo siente hay muchas personas que ya uno los conoce que vienen desde desde hace muchos años exacto son hermanos que empezaron a ir escuchando y ahora mismo son hermanos que están aquí con nosotros y comparten eso y son ya hermanos de la vida la música nos vino y nos dijo como una cigüeña y es una de las cosas que nosotros estábamos viendo el video de Pedrito el paquetero donde lo cargaron y está diciendo uno de los muchachos que él estaba entrevistando dice esta gente nos enseñaron a pensar a nosotros nos dieron herramientas para pensar y nos abrieron los ojos y obviamente el que no es cubano tal vez no entenderá esto pero nosotros que venimos de una dictadura que todo es adoctrinamiento y todo eso escuchar de pronto una música como la que ustedes hacían era como decir coño esta gente vamos a detenernos y vamos a pensar en esto que está pasando porque te has criado toda la vida escuchando pioneros por el comunismo seremos como el Che y de pronto tú dices aquí nada es esto y todo es un descaro y de cierta manera ustedes dieron ese es que nosotros vivimos en un país como tú mismo estás diciendo que sufre una dictadura hace mucho tiempo pero la juventud en Cuba tiene un pensamiento muy muy distante a lo que es la realidad ahora mismo entiendes porque que hacen los jóvenes cubanos darse puñalas ahora mismo ahora mismo hay una pila de videos por ahí de muchachos que se han puñalado cuando se pueden dar un abrazo por ejemplo es tan simple como eso pero son personas que no ven más allá que no les permite la realidad ver no hay un internet no hay un que entretenerse es planchado el calor no hay una motivación para trabajar en Cuba ningún chamaco en Cuba ningún chamaco tiene motivación para trabajar ni con el Estado ni con nada porque no ganas imagínate tú que tú cojas ahora mismo en Cuba yo siempre estoy pensando en eso y siempre estoy que tú cojas y pongas y empiezas a abrir compañía en Cuba y empiezas a poner el salario mínimo no sé a nueve pesos se queda la calle vacía hermano nadie toda esa gente que está en la calle todo el mundo va a trabajar hermano porque la gente está en la calle porque no tiene opción ¿para qué tú vas? ¿para qué tú vas a trabajar el día entero si tienes un hijo no te alcanza ni para comprarle y estás todos los días fuera de la casa exacto y lo que estás es inventando lo primero que aparezca cualquier cosa y cuando tú tienes hijos y cuando tú tienes familia que mantener tú te puedes convertir en cualquier cosa para mantener a tu familia y entonces por eso es que hay tanto sobre cantidad de presos en la prisión en Cuba tú sabes una pila de chamacos enredados ahora mismo este podcast este programa en Cuba se está viendo cantidad y lo están moviendo con los paquetes y lo están moviendo por todos lados ustedes dos si tuvieran la oportunidad bueno la tienen ahora mismo de decirle algo a un cubano que lo esté mirando olvídate de todos los cubanos un cubano que lo esté mirando ¿cuál sería un mensaje que le hagan ustedes acá? bueno que sea libre cada cual cada cual con su conciencia que sea libre de la manera que pueda es lo que yo puedo decirle a un cubano y a todos los cubanos que sean libres libres no es libre no solamente es para para poder leer para poder no para poder hablar no libre libre para soñar para pensar en cosas no no es ese pedacito donde todo el mundo estaba pensando nada más que en una ropita en porque no tiene sentido que busquen la libertad la libertad porque teniendo la libertad por lo menos cada uno ya en grupo ya tú decís después lo que tú quieres es todo es todo me hablaste ahorita de hermanos que has conocido a través de la música de tú sabes de hermandades que han durado por muchos años acá tenemos un video de uno de esos hermanos nosotros tenemos un segmento acá que se llama le mete o no le mete nosotros juzgamos la gente nos manda un video cantando y juzgamos entonces este hermano a veces se siente aquí con nosotros que es Chucho Carlito Carlito entonces él juzga a los hermanos como cantar nosotros tenemos un video de él rapeando entonces ustedes dos van a decir como el hecho ok Carlito 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 siempre ha improvisado eso es antes de eso yo creo nosotros conocemos Carlito Chucho que es Chucho desde hace muchos 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 años bueno yo estaba recién acabado de llegar porque yo yo soy de Vane de Orquín yo estaba recién acabado de llegar a La Habana como el 2005 2006 por ahí y estaba yendo a las primeras peñas y fue cuando conocí a Aldo y a otros amigos que hacían rap y ya en ese momento ya en ese tiempo ya Carlito estaba por ahí que él venía de San Cristóbal para los festivales en La Habana y a los conciertos y él estaba metido ahí siempre con Cepero y nos hicimos buenos amigos pero amigos de verdad de una amistad por años nosotros nos amamos tremendos Chucho pero me dijeron que le ganó un enano en ese concierto en esa batalla no no le ganó un enano me dijeron que le ganó un enano no no es un enano hay otra batalla que él tenía con otro muchacho allá en Pirates Ríos ¿no te acuerdas eso? que ese día yo fui que me subí y empecé a improvisar con el colega no si pero de este niño ¿te acuerdas ese día? una R que tenía Carlito una R que tenía Carlito que el Lirical con un chamaco a la final de Río ¿alguna vez alguna vez una de esas peleas se han ido a las manos o todo se quedaba musicalmente? compadre eso yo creo que nunca se la gente nunca se ha ido a las manos siempre el rap para decirte algo sobre la música rap y el movimiento de rap siempre se ha caracterizado por ser una música aunque tenga agresividad en su discurso por unificar y por una talla de paz los conciertos de rap en La Habana nunca ha habido bueno quizás no sé que yo tenga entendido a lo mejor estoy hablando sin saber pero que yo tenga entendido nunca ha habido un hecho de sangre nunca ha habido no es un ambiente hostil que tú vas y tienes que estar con las jevitas porque viene no 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 ahí todo el mundo va a estar con una conexión una espiritualidad en todos los conciertos de rap toda la gente que va a hacer esto o sea el público en específico que le descargue esa música está en otra talla ¿me entiendes? está en la talla para descargarle a ustedes que están echándola la letra y su historia nada que ver con violencia ni con problemas ni guapería si pues tiene un sentido si te pones a perrear escuchando una la canción de rap te pierdes te pones con la jeva ahí eso fue lo que dijo fue lo que dijo una vez aquí nos pusieron a dos bailarinas hay un concierto le pusieron a dos bailarinas a hacer pero como tú pones dos bailarinas cantando Díaz-Karen o no se puede hacer no no pega no pega no pega no es que sea no no es que sea malo con la puesta en escena exacto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando si yo estoy hablando del barrio no sé que la gente no tiene agua en la casa no sé qué y una jeva y una jeva a lo mejor de ahí una jeva con unos cubos vacíos con unos cubos vacíos no tiene no pega mucho en la batalla esta porque dice Carlito que estas batallas eran una cosa espectacular ¿tú hacías batalla también Silvio? yo nunca hice batalla yo a mí me gusta improvisar por la calle yo andaba improvisando siempre por la calle con el enano cuando me lo encontraba ¿ah viste que el enano existe? parece que el enano era muy bueno el enano era de los mejores el enano se improvisa el mismo se improvisa el mismo y se tira el mismo sí porque llega un momento que por ejemplo si estamos aquí él empieza a tirar a ti a todo el mundo hasta que nadie le hace caso y se vio a contra y se responde y es el mismo imagínate que hubo un tiempo que él cantaba con otro hermano de nosotros que es Adrián el Loco que ellos se subían a cantar juntos y cantaban dos temas juntos y después empezaban a tirar ellos mismos a él se hizo horrores pero tú sabes tenía un nivel de profesionalismo a la hora y de hermandad que ellos rapeaban juntos sus canciones ya cuando ya terminaban de echar los temas uno miraba al otro y le decía te veo con tremenda cara a punto no sé y entonces ah sí y empezaba hay una batalla hay límite de las cosas que se pueden decir y al final un abrazo pero hay límite de las cosas que se pueden decir hay código hay código hay código hay código que hay que respetar me imagino si lo estás haciendo por show muchas veces muchas veces no es lo mismo decirte me recinco en tu madre o que decirte el vestido de tu mamá es una sábana que es como algo burlón que no es tan ofensivo nunca se debe tocar las madres pero en las batallas a nivel mundial en español siempre la gente se dicen cosas fuertes en México principalmente las batallas de México fuertes son bien fuertes yo me fui una vez para una batalla de esas esas gente se están entrenando en ese campo y se dicen cosas fuertes si es como sacarse los trapos sucios completos los trapos el mondongo para afuera los mondongos para afuera ustedes como rapero estando en alguna batalla o presenciando alguna batalla en algún momento han dicho esto que me dijeron ya esto es demasiado me lo voy a comer o se te ha ido como o te han sacado el paso porque me imagino que parte de eso es la batalla también sacarte de paso con la lírica pero nosotros no somos de esas batallas nosotros fuimos un viaje y yo tuve una batalla con un amigo mío amistosa o sea nuestra batalla fue o sea en vez de yo desbatallar conmigo nosotros batallamos con el resto no de los raperos sino con las cosas que nosotros vemos mal pero el hermano si fue y se dio su mano a mano con un mexicano quiero decirte que yo esa batalla yo la acepté sin saber a lo que yo estaba aceptando que te iban a entrar tan profundo no 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 es que yo pensaba que eso era porque me dicen son batallas escritas preparadas pero eso es una cosa como que yo lo que entendía era que yo me ponía de acuerdo con el colega y era algo preparado que no era una batalla y yo acepté si porque tú viste yo también estaba haciendo exacto y entonces yo acepté los barcades me bajaron una parte y entonces ya no podía cuando me ya publico cuando publico el flyer uno está acostumbrado que siempre la gente el público de uno siempre le diga coño y entonces a él se metieron una pila de gente te van a partir y entonces yo digo coño entonces empiezo a revisar y veo que las batallas son bien sangrientas y entonces me tuve que preparar y pero qué pero a mí tiraste duro tú también al mismo nivel que te estaban tirando no sé ya se fue de madre no sé no esa batalla es una línea una línea se llama línea 16 hubo tensión 16 barras sí tienen un código o un patrón así de las barras yo te voy a decir lo que a mí Marisa me dijo que tú lo hiciste ese marco ¿te acuerdas? sí si tú quieres que tu disco suene más interesante busca a quien que tú lo escribas y busca a otro que te lo cante duro tú quieres que tu disco suene más interesante mi hermano busca a otra gente busca a alguien que te lo escriba yo trabaja en ese proyecto tú tú trabaja en ese proyecto óyeme este tenemos acá ahora antes de antes de que regresamos mira ahí está ahí está comentando Carlitos Chucho este Chucho no pudo venir eh tiene fiebre dice se siente mal tiene el coronavirus no tú sabes tú sabes que cuando 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 él coge catarro estornuda se levanta dos pies el piso este queremos poner ahora antes de regresar y despedirnos de ustedes el video del día que jugamos Vasquez en tu casa quedamos y estabas en chancleta bro antes que antes que tú y perdona que te interrumpa tengo que hacer un paréntesis que se lo quería preguntar en público porque mucha gente nos ha hecho un bullying cabrón con con señor ustedes vieron a Ardo jugando al 5% de lo que juega o sea Ardo andaba en chancleta nos estaba dejando o sea estábamos invitados en su casa él no quería pasarnos por arriba o sea nos pasó por arriba pero no era su intención Ardo ¿hacer cuántas horas tú juegues a Vasquez al día? Hacer yo jugué a Vasquez niño mucho tiempo pero tú hiciste cosas ahí que hacen el NBA hoy mismo yo fui a hacer ejercicio con un amigo mío y ya vi que están jugando Vasquez el día del colegio de mano termina el ejercicio y ya y nos fuimos para dentro de la cancha y nos pusimos a jugar ahí yo siempre jugaba a Vasquez de chamaco de hecho mi problema con la escuela siempre fue eso porque yo oía la pelota y yo le decía a la profesora lo siento mucho lo siento mucho el deporte me llama no, no podía ser me dominaba fue que yo creo que mi primera novia fue una pelota movía la pelota para acá movía la pelota para acá yo ya de hecho tengo una canción así que mi primera novia fue una pelota sí duro ¿te gusta algún equipo en específico de la NBA o lo ves todos? la NBA de Formal no sé si la NBA de Formal la NBA de Formal no, 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 no no, 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 no yo no sigo el básquet y estábamos estábamos allá estábamos en tu casa acabábamos de jugar nos habías pasado por arriba y en eso llega Silvito entonces miren esto Silvito llega eso no sale en el video porque la cámara no está grabando Silvito llega coge la pelota y dice dame acá y la tira de lejos o sea de la acera de que hace el carajo la tira y la echa nos quedamos así Silvito no estoy pa' jugar y le preguntamos a esta gente y Silvito dice Silvito es malísimo y dice Silvito la primera que he hecho yo nunca yo no tiro pero con tremenda carona porque la tira la echa y dice no estoy pa' jugar y se queda así pero como como diciendo que Ardo no me haya visto Ardo no me haya visto no, pero casi siempre casi siempre yo la primera y la segunda yo la he hecho sí, pero fue un tiempo que sí jugaba sí, yo la he hecho fue un tiempo que yo la echaba y más o menos pero no soy malo, malísimo no, pero la tiraste que hace el carajo bro de la acera la cogiste y te bajaste el carajo y te bola y la tiró con una confianza y dice no, no estoy pa' jugar hoy todo acabo de bañar y Silvito este es malísimo compadre oye pues me pido ahí para verle el juego de básquet con Ardo y su hijo Jardito aquí con Ardo venimos a jugar básquet a Tampa y entonces nosotros el nombre de nuestro equipo se llama las croqueticas del Versailles de la acera Este tipo rapea, juega basque, mejor de lo que rapea. Estamos así, así, estamos empataditos. ¡Suscríbete al canal! Esto fue porque ya tenía mucha presión arriba, no voy a perder en su casa. Tampoco, nos damos a seis, a seis nos damos. Pablo que me dijo y mira cómo anda. Papá, tú fuiste el que hiciste. No, fuiste otra cosa, pero basque no. Tú fuiste el que hiciste basque. Nada, yo soy humorista, fíjate. Qué mala sensación esa, bro. No, quererla agarrar y no poder... Y por abajo de los pies así me mataste ahí. Ahí metiste el tubo duro ahí. No, porque además no fue la clásica jugada por debajo de los pies que vienen de frente y te la tiran por debajo. Él te la tiró de lado así con una... Fíjate que yo estaba así y dije, no. O sea, la culpa la tuviste tú también. La culpa la tuviste. Dice, yo estaba ahí y dije, no. Y yo veo los pies del primo, mira, porque veo los pies del primo en cámara lenta así. Te dolió. Tirando la pinta así para cerrarlo, eh. Y la boli... Fíjate los pies del primo. Pues la culpa la tuviste porque estábamos guapos y estábamos andando como a siete puntos. Y de repente metemos dos canatas seguidas. Llegamos a seis. Están deteniendo como cuatro. Estaban suaves. Y empezó, ah, los vamos a matar, los vamos a matar. Sí, cuando me veía que estábamos un punto dije, todo es posible. Vamos a roncar, vamos a irnos. Vamos a meter el tubo. Y esta gente, este miró a Ardito y Ardito le dijo, tranquilo. No la pasaban. Y nosotros teníamos puchis. El niño lo levantaba, papi, no le deje, papi, no le deje. Nosotros estábamos pidiendo agua y Ardito estaba metiendo finti por debajo de las patas. Y en chancleta. Óyeme, ya antes que ya se nos vayan ya, tenemos unas preguntas ahí que les queremos hacer que son preguntas como para conocernos más íntimamente. Ya son preguntas ya locas, generales, cosa que nunca nadie le ha preguntado en una entrevista. Primera pregunta, no, por gusto. Tatuaje. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Los números cuántos tienes? ¿Ya pediste la cuenta? No, porque... No. No sé, no son... Hay algunos que están hechos encima de otros. Ajá. Yo tengo siete, pero ve, son una mierda. Siete comparados, vea, con... Ah, pero no, siete es un buen número. No, papi, pero esa gente... Yo tengo dos. ¿Tú tienes dos? Sí. Son mierda en esta mesa. Forrado. Forrado. El de la NAC. Este y yo aquí más. No, pero una que me pido este. Una que me pido este, que me hice para la pura. Duro. Ya, pero duele con cojones. Tenía que retocar y dije no. Pues, no hablemos a todos hablando de esta gente, no, ve. Si, pero déjame tener mi momento como en el básquet. Si, ¿no? ¿Sabes? Déjame... Silvio, tú, ¿no sabes cuántos tienes? A cero, no sé, mi hermano, igual es lo mismo, hay algunos que están medio que unidos y... ¿Me contaste una vez que estamos hablando? Porque ya, yo tengo unos cuantos también, ¿qué pasa, padre? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Me contaste una vez que tú llegas a los países? ¿Tú llegas a los países y tú, el que te guste ahí? Sí, porque hay veces que uno se encuentra personas que tatúan y eso, que le descargan a la música a uno y eso y casi siempre... Se ofrecen. Se ofrecen a... Y a uno que le gusta la... Sí, dale, vamos, donde quiera, en México, en Venezuela, cuando estuvimos en el 2011, trato de donde quiera, si tengo la oportunidad, de tirarme cualquier dibujito... ¿Tienen alguno que lo tengan los dos? ¿Un tatuaje que lo tengan los dos? Sí. ¿Cuál es? Que lo puedo decir, no sé. Dígalo, dígalo, no sé si lo puedo decir ya. Esa es policía... Dice policía cingado. Sí, eso es... Policía cingado. Policía cingado. Ah, duro. En el pie ahí. En el pie puesto, dice policía cingado. Bien, bien, bien. Los caballeros. Es la orden, es la orden. No, era como nuestro león favorito. Tiene un amigo que... En ese tiempo. Me da, me gira, cuando el policía le pide el carnet... Exactamente. Te lo enseña. Duro. Ese tiene un huevo, ese amigo, porque hacerse eso en Cuba y enseñar a la policía y decirle... Sí, sí, sí. Coge. ¿Qué hacer? Porque, bueno, la gente también se cansa. ¿Piercings? ¿Tienes uno? Yo tenía uno aquí, pero me lo quitaste ahí. Hondo limpio de todo. ¿Hijos? ¿Hijos? Yo tengo... Yo tengo... Tengo tres. ¿Lo pensaste? No, no, porque tengo tres y un sobrinito y un amigo. Ok. Es como si fue que lo quiere como... Ajá, lo quiero como... Pero es mi amigo. Nosotros nos encantó verte de papá, pero cuando llegamos a tu casa, en Tampa, estabas solo tú con toda la fiera. Estabas los tres perros y los niños. Y estaba la niña tuya también. Ay, ya, ya. Entonces, una que nació hace poco, pero... Ha sido, tiene un mes y una semanita. La niña tuya estaba jugando con el chiquitico de Ardo y Ardo le decía, son primos, no se fajen, son primos. Entonces, en una de esas viene el chiquitico tuya y le dice, oye, no hay más quejas, compadre. No, le dice, le dice, oye, los hombres no dan tantas quejas, compadre, esa es tu prima. Péstale lo que quiera ahí. Y tu niño tiene cuatro años, ¿no? Tres. Tres años. Cuatro tiene... Tres, tres. Tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Ya van para cuatro horas. Y te voy a hacer que el mío más grande, que nosotros a veces nos ponemos a hablar que el mío me caga golpe, que es Spider-Man, que mete tremendos trastazos y me pega. ¿Qué hacer? Dan duro. Ellos están en... El mío está pasando en esa edad. Sí, sí, sí. El mío es una tortuga, ni hija ahora. Que es de hierro. Sí, sí. Exactamente, de hierro. De hierro. No de otro material. Sí, sí. Ni madera, ni no de hierro. Hierro, hierro. O sea, pero ustedes están coronados. Ustedes juegan con sus hijos, ustedes tienen hijos varones, ustedes juegan en Spider-Man. Yo me tengo que vestir de Elsa, de Frozen. Tú dos hembras, hermano. El otro día llegó la niña a mí y me dice, papi, hoy quiero que seas Ariel. Y me pudo que tiró una peluca a roja y me dijo, no, papi, no. Yo todavía no iba a usar fácil. Sí, pero hay que mantener una imagen. No, pero no, yo sé que voy, me veo rebalando por ahí. De Elsa, de Elsa. No, no puede negar eso. No, no, no. Son los muchachos. Los que me digan mis hijas, hermano. ¿Y frases de la mujer? ¿Cómo se llama la foto ahorita? La, qué foto, espérame. La de la morena. La de la... Sí, la que... Ah, la Doña Delicia. Ah, bueno, pero no, uno se disfraza de cualquier cosa. De lo que sea, imagínate tú, yo me tengo que vestir de princesa y pintarme uña y todo. A ese le digo, no, mami, que tengo que trabajar. Y entonces el otro día la llamé vestido de vieja. Y me digo, papi, ¿no te quieres disfrazar conmigo? Y después anda vestido de vieja por ahí. Porque yo tengo mucha moral para... Oye, ¿alguna boda se han casado alguna vez? Eh... yo sí. ¿Casaste? Un par de veces. ¿Un par de veces? Ajá. ¿Quién se casa más una vez, Ardo? ¿Quién hace eso? Sí. Los enamorados, sí. El amor, bro, eh. Ardo quiere que el amor, Ardo. Un tipo... Claro, pero... Un tipo bohemio y romántico. Claro, pero... Este pregunta a la gente. ¿Usted casaste? ¿Aro no la gente se casa? Sí, pero estoy de... O sea, no... Eso fue hace tiempo. Hace tiempo, ya. O sea, la próxima pregunta que viene abajo es divorcios. Y tú, Silvio. Yo nunca me he casado de... Como tal, de papeles así, pero sí, tengo una relación hace unos cuantos años. Y sí he tenido relación así como tal, de vivir, de convivir y eso, pero nunca me he... No, no, no la boda. Nunca me he entrado ahí en eso. A ti el velo no te da coco. No, no, no. No por nada en específico, pero... Normal. Uno disfruta el amor y la relación como tal. Eso no es tan importante. Silvio, vamos a ponerlo que te tienes que casar. Ya es el punto que... No, lo haría normal. Ok. ¿Quién tú quisieras que cantara en tu boda? En mi boda. ¿Y no puede ser de tu género? Oh, no puede ser de mi boda. No, no, no puede ser de tu género. No me imagino a Ardo ahí cuando ibas a descargar en todo el mundo sin gado en la boda, ¿no? ¿Quién tú quisieras que cantara? No sé decirte, bro. Es que me gusta mucho la música, no sé, de todos lados. Y mayormente de mi género, ¿no? ¿Y Ardo tú? En la próxima voz, Ardo. Si se pudiera revivir a alguien, yo hubiera querido que Bob Marley cantara en mi boda. Oh, duro, duro. Ardo, a ti, ¿tú querías a Bob Marley? Yo sé, yo sé, ¿te lo quitó? No, bueno, ya, no, yo voy a ser recortero. Bob Marley también. Y con todo el ambiente ese de Bob Marley. Que venga con todo el piquete, hermano. Que no deje a nadie. No, no. Que traiga a todo el mundo, ¿eh? A dealer y a Harry Potter y a todo el mundo. ¿Cómo vas a tener que revivir gente? No, lo que la cola para las etiquetas y para la comida va a estar ahí. Oye, ¿alguna cirugía tienen ustedes? No. Bueno, al menos no. ¿Ninguna cirugía? Que bueno, no se partieron nunca ni un hueso. Yo la cabeza. Bueno, yo tengo la cabeza partida por varios lugares y algunos lugares también, algunos. ¿Cómo fueron? De chamacos, de chamacos. ¿Haciendo cosas de niños eso? Sí. Ajá. ¿Tú también cosas de niños? Sí, tirándote en lugares que no debe y todo eso. Haciendo justo lo que tu mamá te decía, no hagas eso. Exacto. Exactamente. ¿Sabes qué? Mi mamá te decía, no hagas eso, era partidura de algo. ¿Han disparado algún arma alguna vez? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Duro? ¿Duro? Está bien, está bien. ¿Alguna experiencia sobrenatural? ¿O es más allá? ¿Sabes de dónde? Solo venimos. ¿Qué experiencia más sobrenatural tú quieres? Un país que está... Embrujado completamente. A veces, La Habana, yo veo a esa imagen, es como... Es con de patulas. Como Stranger Things, cuando entras así al inframundo ahí. No, serio, eso está ahí violento, brodero. Eso está demasiado... Cuando tú llegas ahí, que te bajas del avión, que es como si tú te montaras una máquina del tiempo y viajaras para atrás un pocotón de años, y llegaras al pasado. Ahí al pasado, la gente pensando como antes, como en el pasado, todo el mundo... Nada se mueve, nada se mueve. No, serio. Y mucha gente también dormida que no saben, que no tienen mucha información de lo que pasa en el mundo, de lo que está pasando en general, y con mucha información falsa. ¿Entiendes? O sea, que ahí todo el mundo, la mayoría de las personas lo que ve es el noticiero. Ok, este... ¿Mascotas? Sí, yo tengo tres. Tres. ¿Cómo se llaman? Una se llama guagua. ¿Cuál es la que por poco me muerde? Día. Día, ¿eh? Yo me quedé parado así. Y grandón. Frisado. Y si me milagro no te mordió. Yo, como que milagro no te mordió. La próxima pregunta que tengo aquí es interesante. ¿Alguna vez he estado en una comisaría? Burdebes. Hogar de un ciudadano. Salapata. Bueno, aquí en este país nunca, a no ser para cosas legales, que requiere, no sé, cuando... Los arrestaban mucho, los arrestaban mucho. Ahí en Cuba sí. Sí. Pero no solo también por la música, sino porque ya nosotros nos poníamos con ellos a discutir de cosas y todo eso. Y a mí me arrestaban más también porque cuando yo me fui para La Habana en el 2005, yo tenía el carnet de Oriente como tres años. Ajá. Y cada dos días cuando me piden el carnet me llevaban preso. ¿Pero qué cosa más loca esa que dentro de tu propio país se hace un ilegal? Yo estuve tres años así con ese problema así hasta que pude hacer el carnet de La Habana. Pero me llevaban y me tenían... Una vez me querían ya montar en una guagua y tú y mandarme por... ¿En serio? Ya que todos son más locas que te deportan dentro de tu propio país, te deportan. Eso es una cosa muy loca. Es una cosa muy loca, es verdad. ¿Cómo tú le explicas eso a alguien que no es cubano? O sea, tú tienes que tener un permiso para estar dentro de tu país. Y entonces viene uno de Argentina, de Chile, y a ese sí le da un motel. Muchachos, yo todavía me acuerdo el día que a mí me dieron el carnet de La Habana y yo estaba más emocionado. Me parecía como si me hubieran dado la ciudadanía. La ciudadanía. Oye, porque ya eres ciudadano, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Alguna vez se han peleado en la calle? ¿Bronco en la calle? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cubo igual? Yo creo que sí. ¿Sí, no? Este país los ha tratado bien. No comisaría, no bronco en la calle. ¿Había una...? Porque no hay tanta falta de respeto como allá, me imagino, ¿no? No, primero muchos hijos. Ah, ok. Ok. No estábamos centrado en la familia y... Y realmente... Nadie quiere... Nadie está para eso. Nadie está para eso. A ver. ¿En alguna ocasión han estado casi a punto, al borde de la muerte? ¿Te han visto alguna vez en una situación? Sí, yo sí. ¿Tú sí? Ajá. Hace unos años, yo cuando vivía en Oriente, me dieron un golpe en la cabeza y me fracturaron el cráneo y estuve unas cuantas semanas hospitalizado. Ah, duro. Harcores hoy, harcores hoy. Bueno, ya. Estás hospitalizado en Cuba ante la vida y la muerte, nada más que estás vivo ahí en Cuba. Estás enguiando ahí nada más. Estás caminando ahí. Ya, estás entre la vida. Ya, estás entre la vida. Bueno, y la última, la última. De los platos internacionales, aparte de la comida cubana, ¿qué es la comida que más les gusta a ustedes? No puede ser cubana. Ya sabemos ya que las empanadas son tu debilidad. A mí me gusta, no, me confundí, son los pastelitos. Ok. Pero a mí me gusta mucho una cosa que hacen en Colombia que se llama limonada de coco. ¿Limonada de coco? Limonada de coco. Pastelito de coco. Limonada de coco. Eso nunca lo he oído, pero en ningún lado. Silvio. Es que el problema es que nosotros somos, yo por lo menos soy pestífero, por ejemplo, yo, sí, a mí, en todo lado, yo cada vez que yo llego a algún lugar por ahí, yo sí voy a comer rápido. Y yo siempre llego y le digo, esta es la mejor jamas que yo me he comido en toda mi vida. Siempre dice lo mismo. Siempre, siempre. Y te defrauda, dice nada. Ah, no, no, siempre. Colombia se come bien, a serio. Sí. La bandeja paisa se parece mucho. No, pero hay muchas cosas. Ah, estamos hablando de comida. En Perú, en Perú, mi respeto para mi hermano, Perú. El chavo es rico, la rocha fue súper rica. Ah, en Perú, a serio. En Perú todos los días comí algo nuevo, riquísimo, compay. Sí, en Perú, en Perú la tiran. El pescado. Pescado, ceviche, ceviche. Y una pila de arroz y cosas. Bueno, nada. Este, además está a decirle que ha sido un placer tenerlo aquí. Sabemos que no son muy de entrevista, no son muy de hacer entrevista, pero le dijimos siempre de que somos pana, somos socios y les íbamos a pasar bien. ¿Y vamos a hablar entre amigos? Ahora lo más difícil de la entrevista. ¿Van a decirle a la gente que tiene la foto o no van a decirle? A serio, yo por lo menos no... Imagínate que esa es... Que eso tú lo puedes coger de alguna manera. Ajá. Y hacer como un... Que no se vea tanto así... Ajá, lo que hay. Exacto. Entonces tú nos has... Empezar a ponerlo... Ya. Ah, como si fuera un rompecabezas. No, para que los clandestinos entonces empiecen a... Ah, entonces lo hacemos, entonces hacemos eso. Es decir, censuramos un poco la foto... Ajá. Para publicarla. ¿Hacemos como un molde? Hacemos como un molde. Exacto. Ok, entonces, señores, lamentablemente no les podemos enseñar qué cosa tiene la foto. Está fuerte, está fuerte. Porque... Está fuerte, ¿eh? Pero seguro ustedes aquí en este programa lo ven niños también y muchachos. Exacto, exacto, exacto. Y no pueden ver eso. Me parece, me parece bien. Estamos hablando ya de dos personas que son bastante precavidas y... Respetuosas. Respetuosas y familiares y entienden, ¿no? Yo quería enseñar la foto. Yo no, yo no, yo está... Yo está... Menos mal, menos mal que Ardo y Silvio son gente con la cabeza bien puesta. Y no dejaron de que nuestros fans vean eso. Porque además lo que se nos puede caer en patrocinio también. Bueno, antes que se vayan, unas palabras para el público, para Miami, para la gente que lo está mirando, para Cuba, para todos, la gente que lo sigue a ustedes. Bueno, nada, Cere, lo primero es que... Que los queremos, Cere, que gracias a toda la gente que nos apoya, que nos sigue, que nos manda mensajes de amor. Y que bueno, que gracias a eso estamos aquí, haciendo lo mejor que podemos. Y libertad para Cuba. Que se juegue el gobierno, que el gobierno ese es una mafia. Ya, oíste, y no te tenemos miedo, ni a ti, ni a nadie, a que estén en tarde. Oíste, ya. El hombre lo dijo todo. Muchas gracias a la gente que nos apoya, de corazón. Y lo único que le decimos es que vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. Oye, presentaciones que tengan, la de mañana en Flamingo, está soldado, ya está vendida completa. ¿Alguna más que tengan pronto? El hermano sí tiene ahora varias fechas. Yo ahora en abril tengo una gira también con el hermano por Ecuador. Ahí está en Santo Domingo, Barranquilla. Ahí está en Reardo, ¿no? Ajá. ¿Duro? Eso es por ahora mismo. En Miami me vuelvo a presentarle en... ¿En mayo 7? En mayo, ajá. Duro. A ver si puedo conseguir entradas para ese, porque este está vendido completo, ya. Muchas gracias por eso, a toda la gente que nos ayudaron a promover este evento, toda la gente que tiene fe en nosotros y en la música que hacemos. Así que estamos súper felices por eso. Si han haciendo esa música y sobre todo, me gusta decírselo a la gente como ustedes, gracias por ser los cubanos que son, ¿verdad? Yo creo que necesitamos más cubanos como ustedes y siempre se lo digo a la gente que hace de una manera u otra denuncia y usa sus influencias siempre para decirle al mundo lo que está pasando en nuestro país. No solo son grandes hombres, grandes amigos, grandes raperos, pero grandes cubanos también. Gracias, mi hermano. De verdad. Por invitarnos aquí. De corazón. Pues gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Los queremos y la revancha de Juego Básquet. Y merienda. Pronto, y merienda. Merienda, tenemos que ver. Merienda. Merienda, para la próxima. Hola, somos los Pichibuy. Se acaba de escuchar nuestro podcast presentado por Headquarter Automotive. Headquarter Toyota, Palmeto y la 57 Avenida del Northwest. Gracias. Gracias. Gracias.